Así es, el día de hoy estamos avanzando en esta importante iniciativa relacionada con el cáncer de mama que es uno de los que más daños está generando a nivel departamental en cuanto a esta enfermedad se refiere. Después del cáncer de mama sigue el cáncer de próstata y cuello uterino y principalmente la preocupación frente a este respecto es en que no hay suficientes mamógrafos para poder adelantar este examen de rigor, que es un examen que en principio debería adelantarse todos los años. De tal forma que con esta unidad móvil, con este mamógrafo, podemos llegar a muchos de los rincones del departamento. Son dos unidades que estamos en este momento operando y la idea es que podamos reducir este tipo de situaciones que principalmente lo que más preocupa es que sabemos que a término general de cada 10 casos de cáncer de mama que se pueden detectar, 7 fueron encontrados de forma tardía cuando ya no hay nada que hacer. Entonces eso es lo que estamos tratando de resolver con este importante programa y bueno, hoy estamos en el corregimiento de Saloa, en Chimichagua, adelantando muchos de estos exámenes y bueno, esperamos que esta unidad móvil siga adelantando esta prestación de servicio que termina siendo muy necesaria, muy importante porque hoy mamógrafos solamente tenemos en la ciudad capital que es Valle de Upar y en el resto de municipios es imposible llegar con este tipo de servicios y prácticamente sabemos que casi que es imposible que comunidades rurales puedan llegar hasta la capital porque eso significaría casi que tres viajes para poder ir a buscar primero al médico especialista después una remisión para poder, tendría que volver a viajar a otra remisión para que le hagan el examen y después tendría que volver a recoger los resultados para poder llevárselos nuevamente al ginecólogo entonces los ginecólogos no están a la vuelta de la esquina sino que también están casi que la mayoría de ellos están prestando su servicio en la capital entonces tres viajes a Valle de Upar eso es muy, muy, muy costoso entonces por ese lado las mujeres del departamento prefieren no salir a hacer el examen de rigor por lo que es realmente tedioso y muy costoso poder acceder a este servicio